La creciente crisis en las arcas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social hace temblar la economía del país. Según el dato anuario de esta institución, del 31 de diciembre del 2017 al 30 de septiembre del presente año, más de 137 mil personas se han desafiliado del INSS, es decir que sólo 776 mil personas ahora están aseguradas. Al 2017, indudablemente que había 913 mil trabajadores con una cobertura más o menos del 26% con relación a la población económicamente activa. De eso se desafilan 137 mil y pasa más o menos como a 770 mil asegurados. Los empleadores eran 34 mil empleadores que pagaban mensualmente la cotización al Seguro Social por esos trabajadores que se han desafiliado de entre enero y el mes de septiembre. Y entonces si la gente joven se está yendo, el futuro de Nicaragua lo estamos enterrando. Entonces esas son consecuencias reales que se producen como consecuencia de la crisis económica y el desempleo, que se produce como consecuencia del cierre de empresas o de la reducción de los trabajadores de las empresas. Por la crisis sociopolítica en Nicaragua, 9 mil empresas han cerrado definitivamente sus operaciones, lo que implica que el aporte que realizaban los cotizantes al INSS ya no lo recibirá. Al cierre del 2018, la institución dejará de percibir unos 500 millones de Córdobas. Nos está dando que mensualmente el INSS está dejando de percibir aproximadamente 132 millones, 322 millones de Córdobas mensualmente. Esto indudablemente está impactando y pone al INSS en una situación muy grave porque el pasivo, es decir, las pensiones, se van incrementando. Bueno, pierde el seguro social, pierde la gente que durante años ha pagado sus cotizaciones, pierde el país porque los niveles de pobreza aumentan. Recordemos que la gente que sale después de que trabaja, después de los 60 años, va a vivir de esa cotización, de ese pago que le hace el INSS por haber cotizado durante tanto tiempo. Si no lo tiene, estamos hablando de que en el futuro podrán haber situaciones de pobreza más profundas. Con estas cifras, la informalidad en Nicaragua podría pasar de 70% a 75%, mientras la población económicamente activa será de 3 millones 300 mil. De esa cifra, solo el 20% estaría cotizando al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Jimmy Romero, Voz TV.